Mañana viernes comienza el puente festivo de la Asunción de la Virgen María con un despliegue de la policía, que ha establecido varios puntos de control en todo el departamento de Santander. Para este puente festivo de la Asunción de la Virgen están dispuestos 10 áreas de prevención en el departamento de Santander, apoyados con el modelo de bilancia comunitaria por cuadrantes, donde vamos a estar ejerciendo controles, pero también ejerciendo una actividad de prevención, una asistencia técnica y humana a los diferentes actores viales. Allí estaremos dando recomendaciones y haciendo los controles para evitar los siniestros viales. Se espera que durante las festividades circulen 70.000 vehículos por las principales vías del departamento. Tenemos diferentes puntos de control, como la zona del Cañón de Chicamocha, lo que tiene que ver por hoy, Bavo Barbosa, Puente Nacional, la vía Río Negro y la vía Sabana Torres, lo mismo La Fortuna, donde vamos a estar en esos cuadrantes viales, en esas áreas de prevención, ejerciendo la actividad preventiva y de control. La policía invitó una vez más a ser precavidos a la hora de conducir por la temporada de lluvias que actualmente se presenta. Los límites de elevación son muy importantes, una velocidad moderada, porque comienza el asfalto o la carpeta asfáltica a ser muy sensible para deslizarse, por esto es necesario unos niveles de velocidad muy bajos, porque en el momento que podemos de pronto accionar nuestros frenos, podemos deslizarnos y causar accidentes o perder el control del vehículo a consecuencia de la humedad. Para conocer el estado de las vías puede comunicarse al numeral 767.